Un reportaje de Claudia Mendoza. Vamos a ver otras cosas. Existe un nuevo programa de descuento para impulsar el turismo y el comercio en nuestra región. Se trata de San Diego Advantage, la cual negocios dentro de la Cámara de Comercio de nuestra región podrán ofrecer descuentos, promociones y recompensas a través de una tarjeta que se podrá utilizar en restaurantes, gimnasios, spas, limpiadurías y demás. Consiste en un programa de recompensas en donde diferentes establecimientos participan y ofrecen descuentos o puntos o básicamente recompensas que le damos a los clientes. Para encontrar una lista completa de los negocios que están participando en el programa, puede visitar la página de internet que está viendo en pantalla. Las tarjetas serán distribuidas en dichos establecimientos.